Sé que no es lo que yo siento. Sé que es lo que sienten millones y millones de argentinos. Sé que es lo que sienten la enorme mayoría de nuestros abuelos. Sé que es lo que sienten nuestros laburantes. Sé que es lo que sienten los empresarios y comerciantes que levantan la persiana todos los días. Sé que es lo que sienten cada una de nuestras mujeres. Sé que es lo que se siente desde Ushuaia a la Quiaca. Y lo quiero repetir porque tiene que ser la convicción con la que vayamos el domingo a la urna. Yo quiero pedirles el domingo, cada mujer, cada hombre de trabajo, cada jubilado, que crean los valores que venimos planteando, vaya a la urna a buscar nuestra bandera. Es la mejor forma de honrar a nuestra patria. Y quiero decirles lo mismo que he dicho a lo largo de esta campaña. Si mañana muriera y tuviera que volver a nacer, y tuviera que elegir dónde nacer, después de ver lo que esta gran patria le dio a mis viejos escapando de la guerra, volvería a elegir a Argentina una y cien veces. Viva la patria el domingo, cueste lo que cueste. Gracias.